Y también calman la soledad que puede haber en el centro de sus almas. Así son todos para uno. Recibimos en la mañana de Así Son Las Cosas, en el espacio que promueve las actividades cooperativas, el trabajo conjunto, esta manera comunitaria de abordar la realidad y resolver los problemas. A gente de La Granja de Ideas, por supuesto, está Fernando Tobárez. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todo el equipo y también a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y está con Fernando, Leo. ¿Leo es tu nombre o Leonardo? Leopoldo. 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 Es lindo nombre, Leopoldo. Leopoldo Jacinto Luque. Qué tremendo nueve, ¿no? La típica. La típica. Bueno, mejor que te recuerde cubo negros con eso, ¿no? Sí. Un tremendo goleador. Leopoldo, o Leo, le vamos a decir Leo, es sebanista. ¿Qué es la tarea más noble? Trabajan la madera los sebanistas. ¿Y cómo está conectado? Que se ha hecho famoso, conocido en la ciudad porque hizo realidad el tronco móvil, aquel medio de tránsito de los picapiedras y que hoy está en Río Cuarto como una especie de reliquia. ¿Por qué está el asociado con la granja? Le doy los buenos días a Leo, por otra parte. Gracias por venir al programa. Muy amable. Por favor, buenos días y gracias a vos por cedernos el espacio y la invitación. No, no, al contrario. ¿Qué tiene que ver el tronco móvil con la granja? ¿Quién lo explica? Bueno, primero una cuestión de que con Leo nosotros somos del barrio. Ajá. Del barrio de mis padres, digamos, ahí en el barrio Lomitas de Oro, así que más o menos yo lo tenía de vista porque su padre es carpintero y hemos ido a comprar algunas cosas, digamos, los carpinteros tradicionales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y también he ido yo a la herradura del Andino, lo había visto cuando expuso las motos de madera que tenía en una feria de coleccionismo, así que ahí como que siempre me quedo pendiente de decir qué bueno, qué buena idea, ¿no es cierto? Y bueno, a raíz de todo lo que venimos nosotros haciendo con el ciclo de lo que es Eco-Ciudad en el mes aniversario, digamos, del Día de la Ciudad de Río Cuarto, se me ocurrió decir, bueno, hablar con la gente de Granja para ver si les parecía bien la idea de convocarlo a Leopoldo y porque aparte tiene, además, digamos, más allá de lo que tiene que ver con lo creativo, tiene mucho que ver con lo sustentable, con la reutilización de los materiales en la carpintería de él. Y además, por supuesto, de que, bueno, es un orgullo para los riocuartenses porque es algo único, ¿no es cierto? Y bueno, por varias de esas aristas, digamos, tiene que ver con con la cuestión de poder convocarlo y él accedió humildemente y por supuesto estamos muy agradecidos a que él esté dispuesto a la predisposición que tiene, ¿no es cierto? Y por último también, no deja de ser una historia de vida la que tiene él para contar que si todo va más o menos bien, vamos a poder hacer una exposición para el sábado 9, el sábado 9 de diciembre, en la que él va a estar exponiendo y... ¿En la granja? Sí. En la granja, exponiendo sus trabajos. En el predio de la cooperativa, él no solamente que va a estar con el tronco móvil, con su moto de madera, sino también contando su historia de vida, de cómo viene, bueno, lo va a contar ahora. Bueno, ¿cómo es esa historia de vida? ¿Padre carpintero? ¿Tu oficio es de carpintero? ¿Trabajás de la carpintería? Exactamente. ¿Y en los tiempos libres seguís en contacto con la madera, haciendo volar tu creatividad? Exactamente, mira, la carpintería la abrió a mi padre en el año 1970 y yo hace aproximadamente 33 años que estoy dentro de ella. Bueno, él ya me dejó físicamente, pero yo la continuo a la carpintería. Y sí, la carpintería siempre se dedicó a muebles, a aberturas y luego yo, hace varios años atrás, sumé lo que es motos, de madera, bicicletas, cascos, y bueno, últimamente el tronco móvil. ¿Y eso cómo va surgiendo? Porque el trabajo del carpintero es un trabajo de mucho tiempo, lleva tiempo, ¿no? Sí. O sea, y en tus horas libres, después que terminaste el trabajo que te piden por encargo, seguís siendo carpintero, pero con tu hobby. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, hago los horarios como todo comercio y luego de noche, que hay días que me quedo hasta la madrugada también, voy haciendo todos los demás inventos, las motos de madera. Empezaste con motos de madera, ¿te gustan las motos, digamos? Exactamente, logré juntar las dos páginas, me gusta la moto y la carpintería. Entonces, la logré fusionar. ¿En esa moto de madera son de exhibición o se pueden andar para uso diario? El trocomóvil tiene otra cosa, ¿no? Me supongo que si podés hacer tres o cuatro en serie para llevarlos al parque Sarmiento que ha de envuelta y que los chicos se suban y los padres les alquilen, sería fantástico. Sí, sí. Aunque no sé si los chicos ahora miran los pica piedra. Es más para los grandes, yo diría, yo me subiría. Lo que peguinamos canas, ¿eh? Claro. Pero te digo que a los chicos les llaman muchísima atención. Sí, cómo que no. Y el tema de las motos que me preguntaban, sí, circulan tranquilamente. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Y son más pesados o más livianas que las motos? Se aumenta muy poquito. Muy poco. Sí. Lo que sí son motos más de exposición o de un sábado a la tarde, decir, bueno, me voy a dar novedades dentro. No, no, no para someterlas al rigor de darlas todo el día. Sí, no es para ir a trabajar todos los días. Decir un sábado a la tarde, bueno, me doy una vuelta por la plaza, me tomo un café. Son motos más que todo para eso. Muchos clientes me las han comprado exclusivamente, bueno, algunos para museos y otros para dejarlas en los livings de las casas. ¿Como adorno? Claro. Ajá. Los fans de las motos son. Sí, o coleccionistas. Para Buenos Aires realicé una Harley 1400 con un coleccionista y él la tiene dentro de su colección privada la moto. ¿Y cuánto tiempo te lleva ese trabajo? Y el trabajo de la Harley fue aproximadamente seis meses mi trabajo. Después se sumó un poquito más porque había que hacer otras cosas, pero mi trabajo fue seis meses. ¿Y cómo empieza ese trabajo? Tomás, lo haces a escala, imitas exactamente las mismas piezas, tenés que ir adaptando cosas porque evidentemente no es lo mismo. ¿Cómo? Claro. ¿Sos autodidacta en eso? Todas las motos son autodidacta. Yo siempre, todo lo que hago trato de no repetirlo. Cosa que cada cliente que se lleve un producto no cruce otro producto idéntico en la calle, que sea único. Y bueno, con el tema de la Harley y cuando me la trajo el dueño, yo tenía que copiar las piezas originales de la moto. ¿En madera? En madera y sacaba las originales y ponía las de madera, pero tenía que mantener todas las líneas originales de la moto. O sea, esas motos se hizo todo en cedro brasilero. Claro, eso también, ¿qué madera se adapta, no? Sí. Porque tiene que ser una madera que no se mueva tanto, que no se mueva con los cambios de temperatura. Sí. Tengo madera, yo tengo madera estacionada, siempre voy comprando y reponiendo y casi siempre la que uso es cedro. ¿Cedro es la más noble? Es la más noble, es dócil, es una madera que estando bien estacionada no se va a mover. Leo, y es un trabajo artesano, es a mano todo eso, vos tenés herramientas que ya dan la forma, eso es... Y con máquinas puedo llegar hasta cierto punto. Ajá. Es un trabajo de precisión, mucha precisión. Porque eso, a mano, a mano, a mano, lija y mano. Sí, las terminaciones finales son siempre así a mano, porque en el momento que vos le das laca, si te queda una imperfección, resalta y no a mano. Ah, la imperfección resalta con la laca. Exacto. Y tenés piezas hechas, guardadas, porque habla Fernando de hacer una exposición. ¿Qué vas a exponer el próximo sábado? Claro. Este no, el otro. Te quiero contar si el tema del sábado, quiero contar un poquito de qué consiste, digamos, lo que va a ser el sábado, ¿no es cierto? Está dentro del marco de lo que es Ecociudad, que es una... lo han ideado Eugenia y Patricia, en todo lo que es el marco, digamos, del aniversario de la ciudad de Río Cuarto, como veníamos diciendo. En la que va a estar la feria verde, que venimos teniendo todos los segundos sábados de cada mes, este ya sería el último en cierre del año, digamos. Vamos, va a incluir también lo que va a ser una charla que va a dictar Jenny Ortiz Guevara, es una chica que hace toda fabricación de coladrillos, producción de coladrillos, en el que tiene un proceso muy particular, digamos, de compactación, de reutilización del plástico y de hacer todo lo que tiene que ver con construcciones verticales, digamos, para aprovechar, digamos, todo el plástico que nosotros utilizamos también, que está en el marco de lo que es la sustentabilidad y la reutilización de las cosas ecológicas, ¿no es cierto? También va a estar Leo, quien va a hacer la exposición, si todo va bien, no marca nada mal, también estaría proyectando el documental que tiene él, que se había inaugurado en abril. Sí, un documental sobre tu trabajo, un documental sobre tu trabajo, cómo trabajás la madera y... Luis Buona, el productor de Radio Cuarto. Sí, 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 lo conocemos, Luis, gran amigo. Bueno, en el mes de abril le presentamos el documental en el Leonardo Fabio. Sí, sí, sí. Y bueno, cuento un poquito la historia de la carpintería y después sigo con el tema de la fabricación de las motos. ¿Y qué elementos tenés de que hayas hecho y te lo quedaste para vos? Y me han quedado dos motos, un velocípedo, velocípedo son las bicicletas de rueda alta y el tronco móvil. El tronco móvil todavía lo voy a mantener por un tiempo. Esas cosas me he dejado para mí. Lo demás, bueno, lo he ido largando, vendiendo. Bueno, es un trabajo, perdón, pero estoy... Uno de los detallitos que quiero terminar de contar. Más allá de lo que tiene que ver la exposición de él, de contar su historia, ahí en el predio de la cooperativa, tiene que ver también con que la gente vea ahí en carne propia, digamos, lo que va a ser principalmente... El tronco móvil me parece que debe ser una de las atracciones, digamos. Es de visión. De las atracciones. Le falta solamente que haya un... También la gente pueda sacarse una foto, una foto con el tronco móvil. Una musiquita que diga Jabba Jabba Du y te metes en el clima, ¿no? Todavía no me sale bien. Vamos a poner el dibujito de los pica piedras ahí. Y, bueno, principalmente foto para ir a lo mejor con el tronco móvil y con Leo estábamos hablando de que las motos de madera son un poquito más sensibles, como quien dice, digamos. O sea, que si se raya, que si no se raya, que se yo. El tronco móvil fue más una cuestión... Aparte lo tiene también como una cuestión solidaria, digamos, de exponerlo, digamos. Y, bueno... No, pero sería ideal para paseos para los chicos. Sí, sí. Sería fantástico. Bueno, les recuerdo que nos están visitando en Así Son Todos para Uno, Fernando Tobárez, integrante de la Granja de Ideas, y Leo López, evanista. ¿En qué estás trabajando, Leo, ahora, lo nuevo? Y ahora ustedes descansan. Estás descansando, te estás tomando unos días. Estás haciendo tradicional... Con el tronco móvil estos últimos 20 días ha sido terrible. Para poder terminarlo, Tobá. Lo terminé, pero la repercusión que tuvo me sorprendió. Vos sabés que el primer video que largamos del tronco móvil... Sí. Hasta antes de ayer tenía 67.000 me gusta, 2.200 comentarios y 28.000 veces compartidos. Se desparramos, pasó al... Está lleno de viejos las redes sociales, que trañamos a los pica piedra. ¿A vos te gustaban los pica piedra? Sí, los que pasamos los 40.000. Sí, los pica piedra. Fue impresionante la repercusión que tuvo, no me la esperé nunca. Y bueno, me han mandado saludos, gente de California, del Congo, de Venezuela... De todos lados. De todos lados, sí, sí. Fue impresionante, no me lo esperé nunca tanto así. Bueno, esperemos que los que tienen los derechos te convoquen, te lleven a conocer el lugar donde nacieron los pica piedra. No me hagan un juicio. No, que no. Bueno, hay que tener cuidado con eso. No le pongas tronco móvil, ponele palo móvil, una cosa así. Igual. Bueno, yo siempre que he hecho exposiciones, muchas exposiciones en Buenos Aires, y acá en la zona, en Río Cuarto, siempre que pude dar una mano a un evento solidario, para juntar alimentos, así, di una mano. Yo primero utilizaba las motos madera, pero como te decía, son un poco sensibles, son medio pieza de colección. Entonces, el tronco móvil nace con la idea de hacerlo, y que sea algo que los chicos se puedan subir, disfrutarlo. Entonces, ahí nace el tronco móvil. Y yo no tengo que estar cortando clave. Claro, que se conecten un poco con esas cuestiones más simples, no tan ligadas a la tecnología, a la virtualidad, que nos proponía la agenda del entretenimiento de hace unas décadas atrás, ¿no? Hoy pareciera, si no tenés los jueguitos que se matan, que generás valor a partir de la destrucción del otro, ¿no? Esa cosa que está enfermando, en cierto sentido, a la sociedad de nuestros chicos, ¿no? Eso era muy lúdico. Por más que había algunos retos de Vilma y esas cosas. Sí, tenía idea. Yo tengo mi Vilma en casa. ¿Cómo tenés tu Vilma? No, porque robás mucho tiempo. Llevas mucho tiempo trabajar la madera. Es un arte, ¿no? Sí, sí. No es una artesanía, sino es un arte. Y sobre todo que, bueno, estas cosas las voy haciendo fuera de horario, entonces se te van los tiempos. No es una cosa que vos decís, bueno, le dedicas 10 horas por día. A lo mejor un día le podés dedicar una hora, otro día le podés dedicar dos. Sí, sí. Entonces se te estiran los tiempos, pero bueno. Hacés mucho trabajo pedido, digamos. Si viene alguien y te... O te tiene que gustar lo que te piden. No, no. Yo hago lo que me piden. Creo que te piden. Siempre y cuando sea en madera, yo hago lo que me pidan. Sí, sí, sí. Y bueno, como te comentaba, en el día de ayer, yo vengo haciéndolo solidario con el tronco móvil. Sí. En el día de ayer la legislatura de Córdoba declaró de interés provincial el documental que presentamos en el Leonardo Fabio y recibí un beneplácito por las acciones solidarias con el tronco móvil. Muy bueno y además es muy bueno también para Luis Bona, que es un gran realizador televisivo. Sí, sí. Apasionado por la televisión. Luis y Pablo. Exactamente. Pablo no tanto porque es muy fanático de River. El padre ha bajado a la parte. Pablo se ha vuelto muy fanático de River, ya no me cae bien. No, le mando un saludo a Pablo que es compañero nuestro del canal. Yo también les mando un saludo y estoy muy agradecido con ellos porque ellos deben hacer más o menos 11, 12 años. Que te vienen siguiendo. Que cada trabajo que yo saco, van y lo muestran, sí. Así que con ellos estoy súper agradecido. Gracias, es un placer conocerte realmente y nos gustan siempre las historias de los apasionados por cosas que seguramente la mayoría no les da el valor que vos les asignás, ¿no? Aunque hay locos que se fanatizan con sus pasiones y, bueno, te piden que les desarmes una Harley y se la hagan madera. Sí, sí. Vamos, hay que tener financiamiento a esa locura, ¿no? Bueno, pero gracias a esa Harley. Vos vivís. Sí, y me pudo dar muchísimo gusto en Buenos Aires. Ah, sí, que te llevaron para allá, claro. Claro, el canal Discovery Latinoamérica y el garage de Buenos Aires me llevaron durante cuatro años a las exposiciones en el hipódromo de Palermo. Y al, no, en el hipódromo de San Isidro y a lo rural de Palermo. Allá gané premios, todo gracias a esa moto. Gracias a esos trabajos. Bueno, recordemos entonces, Fernando, que es el próximo sábado 9 exposición y van a armar ahí un set como para que los chicos se suban al troncomóvil y se saquen una foto. Sí, tenemos la Feria Verde, por un lado, tenemos la exposición de lo que es producción de Coladrillos con la chica Jenny, Jenny Ortiz Guevara, y tenemos también lo que va a ser el cierre de la noche con el ciclo de Granja de Rock. Ah, que están los chicos también ahí que hemos hablado. Sí, sí, eso se hace una vez al mes también, coincide justo ahora como está todo acotado por el tema de las fiestas, ¿viste? Sí, 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 empiezan los eventos uno tras otro. Siempre, así. Está completo el calendario. Y si venimos con nosotros con bastantes actividades todavía con el tema de la agenda de lo que es Granja de Ideas, de ello también tenemos programado a hacer un gran cierre de año, eso te lo voy a dejar ahí como sorpresa. Ah, bueno, esperamos para la próxima semana. Hasta muy bueno. Gracias por visitarnos a ambos, ha sido muy lindo de conectarnos. Muchísimas gracias a vos, como por siempre, por el espacio. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la visita y por lo que escuché, nos vamos a ir con un poco del recuerdo de los Picapiedras.